¿Cómo funcionan las entradas y las salidas de un amplificador común y corriente? La entrada número 1 da lo mismo conectarlo en el jack, este se le llama jack, o en el Canon Females o hembra, o en el RCA número 1. Es decir, estas tres entradas da lo mismo. No es que esto es para algo, esto es para otra cosa y esto es para otra cosa. Son las mismas entradas, o sea que se utiliza una de ellas. Igualmente la número 2, que en este caso es el RCA rojo, el Canon número 2 o el jacks número 2. Y en la parte de la salida es lo mismo que conectemos en los speakon, bien sea el 1 y el 2, o en los speakon de salida de terminales 1 o 2. También puedo hacer una conexión paralelo entre una corneta que tenga el speakon 1 con los terminales 1 y estoy haciendo una conexión en paralelo y también da lo mismo en la número 2. Y en el caso de las conexiones en bridge, que es puente, estaríamos utilizando los dos positivos, que son los dos rojos, y este funcionaría como negativo y este funcionaría como positivo en los terminales de las cornetas, y en este caso sería lo mismo que conectarlo en el speakon número 1. Gracias. 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 Gracias.